Las canciones, los buenos éxitos que ya presentamos aquí en escenario Los muchachos de Lurumo Maribang Internacional Para toda mi gente, ahora, ahora Vamos a bailar señoras y señoras tabasconas Lurum, lurum, lurumo Maribang Internacional Para que todos ustedes lo disfruten señoras En esta fiesta totalmente bonita, fina semana, tabasconas Lo que ya más se debe Gracias a Jimmer Producciones Y Julio Flop ¿Qué te pasa? ¡Tambas un izahora! ¡Viva por pasar rima! ¡Eso! ¡Le batiendo tu mano! ¡Eso! ¡Le batiendo su brazo! ¡Eso! ¡Ani, mi, va, mi, va! ¡Eso! ¡Mi amor! ¡Suena tabasconas! ¡Vamos a bailar! No sé qué está pasando ¡Mi, va, mi, va, mi, va! No sé qué está pasando Podrías dormir así Te comprendas en mi alma Podrías hacerse esta manera Tienes que vivir un día Para poder ser feliz Tu destino me ha llevado Yo no puedo darse extrañas Yo volveré a estar más alto Desde hace muchos años Pero tienes que hacer fuerte Para poder ser feliz De encontrar que eres feliz Y que no te apagarás No, no No te apagarás No, no Mi princesa No, no No te apagarás Ni poder ser Una mujer Bueno, hola, princesas Arriba la cerveza La gente más alegre Los sentidos que van adicionando La gente que está llegando por allá Bienvenidos Levanten las manos todos arriba Y dicen Y la pata se arriba Con los brazos arriba Eso La gente más alegre Eso 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 sí Yo siento mix Adiós 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 Que te hice mucho mal Pero tienes que hacer fuerte Porque como un sabero Te mostraré que eres feliz Y que no te apagarás No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Ni poder ser una larga mujer Fuerte que vos, María Y compartiendo buena música Para todos mis géneros de tabaconas Los amigos bailadores Capizazate, Paso, Alguien, Lima Un abrazo San Miguel de Tabaconas Con el chico alcalde Hubert Rivera Y toda la gente que va bailando arriba Riva, riva, riva Una mano arriba de todos Limatando la cerveza arriba Y las chenitas arriba Y las chenitas arriba Y eso Una cerveza Y eso Una cajita Y otra chenita Y eso sí Somos Maribás, señores La gente va bailando En ese año contigo Tabaconas Tabaconas ¡Talaconas! Sé que empieza pasando Lo que te veo tan triste Se va siendo mi entidad Todo el resto de nací Te cumplí así en el alma No mereces esa vida Tienes que vivir un día Para poder ser feliz Tu destino brillando Ya no como las estrellas Yo olvidé de este pasado Que te hice mucho daño Pero tienes que hacer fuerte Para poder ser como sabero Te encontrarás que eres feliz Y que no te apagarás No, no No te apagarás No, no Mi princesa No, no No te apagarás Ni por ser Una mujer Sigo por asociaciones Y con mi aflo Internacional Claro Además Revolta Todo el baño en tabacuras Una vez Tu destino creyendo Tu destino creyendo Ya no como las estrellas Ya no como las estrellas Ya no como las estrellas Y olvidé de este pasado Que te hice mucho daño Pero tienes que hacer fuerte No, no No, no No, no No te apagarás No, no Mi princesa No, no No te apagarás Y voy a ser un anamujer No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Y voy a ser un anamujer Y voy a ser un anamujer